No vas a hacer nada, entiende Merry Christmas O sea que tú te crees muy guapo Hosti, pues no me creo muy guapo Pero hay nomás cualquier babona de perico Ande verga Oh, no me gusta ese cochinero a mí No te estoy diciendo de una cosa y sales otra a la verga Como eres de bruto a la verga Viva su vida cada quien y punto Yo cuando estaba libre no estaba ningún pendiente de mí Ningún pendejo Que te tiene este y que este entra a las 12 de la noche Y que sale otro y que sale otro Eso mientes Me estoy cayendo de vieja Y de pendeja Y que venga un cabrón y me cuente los pelos del culo No, no puedo Tienes pelo en el culo ya Sí Si más joven era una verga Ahora sería Armando Maranova Pero era un perro para el perico Puedo chingar a su madre la verga No te hagas pendejo Toda la gente que suele el perico Le sacan una coraza de polvo en la cabeza Yo estoy aquí en el pecho Y si no lo quieren creer Pregúntenselo a los doctores ¿Tú eres doctor? Yo no soy doctor pero me pelan la verga Que uno tiene que fijarse en todo Un pendejo que te ofrece droga no es amigo Porque no me dijo No me dijo Oye lo bien no me dijo Yo por eso Yo por eso pura verga Me quité los oxífonos ¿Cuáles? Por las vergas estas que me puse El doctor El miordólogo ¿El quién? El ese sabe cómo le dicen El doctor Se ino el miordólogo Óyeme Pues qué pendejo Yo no tengo el alma de acero Más que verga A mí también me dan ganas de culiar Si le robé Era mi marido Yo no digo eso Era mi marido Pendejo ¿Cómo? Era mi esposo Y ese sí me mantuvo A la verga ¿Qué estás ahí chingando? A la verga Yo quiero respeto Y que no me diga nadie de nada Ni que me digan que me está culiando desde el carro rojo Que me está culiando el culano Yo desde que me dejé de culiar con el culián A chingar a su madre Ya no me meto con otro ¿Complacido? Pues no seré muy guapa Ni nada Pero yo Yo como te diré A mí ningún cabrón me hace pendeja Viene este pinche Baboso que no suelta el ombligo Está con papá Pinche vatos mierdas Vienes aquí a cargarme el palo Tú eres el menos indicado De abrir los chicos sobre mí Porque yo ni cuenta te tomo Que hijo de chingada Madre a la verga Ni con una briaga ¿Con una qué? Una pastilla de briaga Para que se le pare Porque al lugar de darle ¿Pastilla de qué es? De esa briaga Esa Esa Te la tomas Y al lugar de que se te pare la verga Te da come suelo en el culi Y te metes el dedo en el culi ¿Ya te la has tomado la briaga? ¿La briaga o no? Oigo decir No, ¿qué va a andar tomando briaga yo? Si tú supieras lo gordo Que me caen todos estos ratos Ni me los ya semen Para la verga ¿Por qué te caen gordos? Que no Porque me caen gordos Y así me gustan Son puritas Pa' comérmelas a besos Que la cama termine Hasta los huesos Aunque me guardies la cara Quiero faltarte al desierto Así me gustan Pero no quiero que me manden nadie Por eso no tengo padrote ¿Oíste? ¿Qué verga? ¿Pero dónde estoy mandando? No me estoy mandando a la verga A mí no me manda nadie Ayer por qué me pedías exigenciamente Que yo le diera Huevos a esa vieja Cachimba de luz Vaya y chingue toda su madre la verga Oye, concha No, no Qué concha Ni qué verga A la verga No te hubiera pasado nada Si le hubieras dado Una cartera de huevos Usted no me esté dando órdenes Por eso no agarro mayate Y no te hago caso a la verga Nunca ¿Sabes qué? Si yo me cago en este bote Porque me cago Sí Me vale verga Sí, sí, sí Estoy en mi casa Y hago lo que a mí me da mis ganas ¿Tú eres un perro placero? ¿Qué es eso? ¿Qué quiere decir eso? Un perro placero Y sin dueño Sí Así eres tú Porque Tan viejo que estás Y no tienes dónde caerte muerto Porque no tienes Ni dónde caerte muerto No, que ahí te llevas Como gallo capón Calándole el buche al pavo Yo agarro todos los días Que vas a agarrar Ni una fiebre agarras Y diferente Pues ahorita las putas No están por culiar Yo que más que verga No, no No me traigas tú con Estupideces Porque eres un pendejo de marca No me juzgues No me juzgues Ay, porque no tienes teléfono Dicen los machos Para hablarte ¿Y qué negocio tienes conmigo tú? Para hablarte Y toca la casualidad Que el que tiene más cola Que le pisen Me ruñe más el fundillo Que la pareja Y que este Y que el otro Va allí chinga A tomar esas cosas Porque Yo veo cabrones Que delante Los hijos Les meten chingazos A la mujer Y desde ese Desde ese momento Desde ese momento El hijo se va criando Con una tapa De amargura Si por mí te lo pongo De septiembre hasta agosto A mi sin cojones Lo que digan Tu amiga Ya yo me enteré Se nota cuando me va Ahí donde no he llegado Sabes